¿Qué tienen en común Mbappé, la ciudad de Los Ángeles y Ramón Álvarez de Món? Os lo voy a explicar. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a PodMadridista, televisión del videoblog, más madridista de todo el internet. Ya sabéis que este canal es un poquito especial, porque yo soy un poco fricazo de muchos temas, sobre todo del marketing, del consumo de entretenimiento y de la evolución de las tecnologías aplicadas a todo esto. Y esta jornada que ha pasado, la primera jornada de liga en la que se ha estrenado el Real Madrid de Kylian Mbappé, hemos podido ver varias cosas muy interesantes. La primera es que el operador que tenía los derechos para la retransmisión del partido a Latinoamérica, ESPN+, perteneciente al grupo Disney, decidió dedicar en su canal de streaming un canal completo a tener una cámara dando seguimiento en 4K, alta definición, solo y exclusivamente a Kylian Mbappé. La verdad es que resultó interesante. Yo me lo puse en el iPad, en la cámara, el Mbappé Cam, que le llamaron Mbappé Cam. Fijaros, el asunto también nos da una idea de la dimensión del jugador. Esta es la primera vez que se hace algo así con un jugador. Y bueno, la verdad es que, os lo digo, a mí me resultó interesante tener abiertas las dos pantallas. Igual que resulta interesante ver el partido con Twitter o con redes sociales y compartir comentarios, con esto también te daba otro tipo de dimensión, porque podías ver la reacción de un jugador fuera de lo que te estaba entregando la cámara principal o la producción principal del partido. Pues a mí me gustó mucho los movimientos sin balón, el cómo miraba, veía alguna cosa, cambiaba, cómo se relacionaba con sus rivales, cómo trataba de desmarcarse. Y luego, bueno, los movimientos con balón también fueron interesantes de ver las caras que ponía de reacción ante algún fallo o ante alguna otra cosa. De verdad que me pareció una propuesta interesante. Yo no estoy seguro de si el Real Madrid y Kylian Mbappé han cedido estos derechos junto con la transmisión del partido. Entiendo que es algo que, mira, pues los señores de ESPN han visto. Hemos comprado los derechos para la retransmisión de estas imágenes. Tenemos nuestras cámaras allí y ponemos estas para hacer seguimiento. Entiendo que lo que pase en el campo durante los 90 minutos o los momentos de juego es lo que hemos comprado. Y puedo hacer esto, lo pongo en un canal de streaming y puedo hasta, a veces, a lo mejor, cobrarlo aparte o poner publicidad específica ahí, venderle a patrocinadores. Eres el auspiciante oficial de la Mbappé Camp. En fin, que ahí se abren muchísimas posibilidades muy interesantes y entenderéis también el por qué Florentino no quiere encorsetarse o atarse a modelos que pueden caer en obsolescencia rapidísimamente. Porque a futuro tiene pinta de que van a suceder muchísimas cosas diferentes que podrían ser avenidas de ingresos para el club a través de este tipo de, digamos, cosas especiales o particulares. Interrumpo un momento para deciros que si os gusta este tipo de temática le deis like al vídeo, que no os cuesta nada. Si os apetece suscribiros, pues también mejor que mejor porque os voy a traer muchas cosas que van a estar en la vanguardia de la tecnología, el deporte, el marketing. Cosas diferentes a simple y llanamente actualidad del Real Madrid que también tendremos y entrevistas y muchísimas otras cosas que voy a preparar este año para el canal. Así que dadle like. Seguimos con el vídeo. Y aparte de la Mbappeca, tenemos otras cuestiones que están modificando la forma de consumir. Y aquí es donde viene el tema de Ramón Álvarez de Mon. ¿Por qué diréis? ¿Y por qué dice? ¿Por qué? ¿Dónde está la conexión con Los Ángeles y con Ramón Álvarez de Mon? Pues os lo explico muy bien. El otro día, Ramón, y yo no se lo he visto a ningún otro youtuber o que hablase del tema, nos habló de que el Madrid tiene tal demanda de palcos VIP, de asientos con experiencia VIP. Ya sabéis, son estos asientos que están en unos palcos especiales donde hay una zona donde te sirven canapés, bebes tu botellita de champán, comes el jamoncito de jabugo, los entrecots... Bueno, hay todo tipo de experiencias de hospitality interesantes y esto parece que se ha vendido como churros. Hay mucha más demanda que oferta. Y entonces el Madrid se ha planteado externalizar parte de esa experiencia, hacerlo con asientos que ya no tienen acceso a esa zona VIP del estadio porque ya están ocupados y son asientos en otra zona, pero que van a tener la posibilidad de tener una experiencia previa y pospartido un par de horas antes y un par de horas después del partido. Y lo han contratado, entiendo, que con el Hotel Eurobuilding donde allí, pues eso, te vas un poquito antes, un par de horas, echas allí en la tarde tomándote unos canapés, unas cervecitas, unos licores, unos vinos, ya os digo, unos cabas o cualquier otra cuestión y luego, pues, caminas hacia el estadio que queda muy cerca y de ahí, pues luego, después del partido, si quieres, pues haces el pospartido a comentar con los amigos. Y que esto, pues, lo van a vender, pues eso, como una experiencia un poquito diferente. Y lo que he visto, sin embargo, es que en Estados Unidos, en concreto en Los Ángeles, creo que tienen ya, y en Dallas también, hay una empresa que se llama Cosm, Cosm, que eran, anteriormente, estaban especializados en planetarios, o sea, manejaban planetarios alrededor de Estados Unidos, pues entonces tienen ese tipo de proyección dome con las estrellas y tal, y vieron la posibilidad de hacer otro tipo de cosas. Supongo que muchos de vosotros habréis visto esta famosa The Sphere, la esfera donde se hacen conciertos y es otro tipo de experiencia inmersiva, y estos señores de Cosmos, o de Cosm, pues sin ese, han visto la posibilidad de también hacer eventos, o hacer una experiencia inmersiva de eventos deportivos en streaming en vivo. Y han creado este concepto de, digamos, restaurante, estadio, con experiencia. Este de Los Ángeles está muy cerquita del Sofi Stadium, más cosas aquí, si veis, en el fondo está el Sofi Stadium, esta es la que, por cierto, lo construyó una empresa filial de ACS, con lo cual estoy seguro que Flopper también conoce este proyecto de Cosmos, y aquí tenemos el Cosmos de Los Ángeles, que como os digo, queda al lado del Sofi Stadium, donde vas a tener muchísimos eventos diferentes, y eventos deportivos, eventos artísticos, documentales, es una especie de IMAX también, pero como en pequeño, y han visto la posibilidad esta de hacer una experiencia inmersiva. Y fijaros aquí, por ejemplo, estas son personas de verdad que están aquí consumiendo, ya os digo, yo os voy a hablar después de los precios de este tipo de asientos, y aquí fijaros cómo se ve una experiencia como el UFC en el DOM, es una barbaridad. Veis los asientos, aquí toda esta experiencia, y fijaros, un partido de fútbol americano, un partido también puede ser un documental, sobre tornados, sobre muchísimas cosas. La verdad es que se ve espectacular, y los reviews que he visto de la gente, pues también indican que es una experiencia interesante. Tienen varias zonas, tienen una zona así como previa, después tienen una zona en exteriores, si veis mucho también de Manchester United, porque el Manchester United se ha estado moviendo muy bien con esta gente, y están haciendo partidos de Manchester United, y también tienen una zona exterior que llaman el deck, que es una especie de terracita, donde pues también pueden compartir experiencias, ¿no? Ves aquí un poquito el desarrollo, que lo que sería la pantalla a lo bestia es el DOM, los asientos, las cuestiones diferentes, las proyecciones, el deck, en fin, que es un concepto interesantísimo, en donde pues ves los diferentes espacios que tienen a la venta, y que lo encaja un poquito con esto que decía Ramón. A lo que me refería es que el Real Madrid también podría hacer una especie de alianza, o de generar, comprar el tema, y hacer como la experiencia del Bernabéu en diferentes localizaciones del mundo, ya de una forma también más inmersiva. Esto es lo que ellos llaman realidad compartida, que va más allá de la realidad virtual. Es algo absolutamente brutal. Vamos a ver, por ejemplo, lo que cuestan eventos. Aquí es lo que les estaba diciendo. Tienes tenis, NBA, fútbol, UFC, US Open. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en fútbol, el mes que viene, porque esto sí me ha sorprendido, hay un Manchester United-Liverpool, que es evidentemente un partidazo a priori, y es el día domingo 1 de septiembre, a las 8 de la mañana, hora de Los Ángeles. 8 de la mañana, hora de Los Ángeles, y fijaros el asunto de conseguir tickets. Si quiero conseguir tickets para el puñetero Dome, ya están todos vendidos. Sold out, sold out, sold out. Solo puedes conseguir access pass para estar de pie en estas zonas adyacentes, sin derecho a asiento particular. Estamos hablando de algo tremendo. Tú también aquí, la experiencia, cuando estás en tus asientos y en estas zonas, pues le pides al camarero que te traiga lo que deseas. En fin, es algo de hospitality total. Vamos a tratar de ver otro partido que no tenga tanta demanda para ver cuánto cuesta. Por ejemplo, este Arsenal Tottenham, entiendo que no debe estar ya tan prevendido. Vamos a ver, aquí, bueno, el level 1, el principal, ya está vendido. Ya está vendido para un puñetero. Arsenal Tottenham ya está vendido. Y en el segundo nivel, vamos a ver qué es lo que se puede comprar. En el segundo nivel ya casi no queda nada. Aquí una mesa de estas, 165 dólares la mesita para dos personas, un asiento de 83, o dos personas también 165. Estamos hablando de unos precios que luego la gente se queja de que en el Madrid o en el estadio la entrada más barata sea de 85 pavos. Estamos hablando aquí de un lugar que ni siquiera es el estadio, pero que te da una experiencia similar al estadio. Creo que puede ser algo muy inmersivo, muy interesante. Vamos a ver si consigo ver un evento donde tenga ahí en la zona, quizás este Liverpool, Liverpool, Wolverhampton. Podríamos ver, para ver lo que cuesta el front row. Aquí todavía parece que hay zona de front row. Y estamos viendo, joder, pues solo queda esta mesa a 352 pavos. De verdad. Y todo el resto está sold out. Esto es absolutamente alucinante. Y eso que en Estados Unidos veis otros asientos, de 83 pavos, de 83 pavos, 165 un bus aquí de dos personas. Es una experiencia que no es barata, no es económica, y sin embargo, ya veis que está prácticamente prevendida con mes de antelación. Es algo tremendo. Creo que el Madrid debería explorar esta posibilidad, sobre todo si está queriendo hacer este tipo de experiencias, en que vende un asiento con una experiencia de, digamos, del hospitality, puede tratar de trasladar la experiencia Real Madrid, que creo que ahora mismo también el Madrid lo... algo había hecho. Si no veo mal, dejadme ver. algo vi que habíamos inaugurado en el aeropuerto el The Corner by Real Madrid. Cada vez el Madrid se diversifica su área de negocios entre otras cosas diferentes a lo que es el fútbol en sí. O sea, la marca Real Madrid, ya os dije que el Real Madrid no es un equipo de fútbol, es una marca que puede asociarse a muchísimos conceptos, pero que además está basada en un equipo de fútbol y es importante que siga manteniendo ese éxito, pero, como veis, estamos ya trabajando en diversificar muchísimas cuestiones y no sé qué os parece a vosotros esta posibilidad de hacer una... de vivir virtualmente los partidos de esta forma inmersiva. Os voy a poner algún que otro partidillo, a ver, alguna que otra experiencia, porque los vídeos, esto de aquí en un partido del United, cómo se integra prácticamente como que estuvieras ahí detrás de la portería, los camareros o las camareras trayéndote los refil, viendo tu partidito cómodamente y, pues, es una experiencia tremenda, ¿eh? O sea, de verdad que se ve como si estuvieses en una localidad o incluso a lo mejor la experiencia pueda ser mejor. Yo estaba viendo este, por ejemplo, con el City y fijaros cómo integran el estadio para que tengas una experiencia incluso de mirar al techo. Estas personas están en Los Ángeles, no están en Manchester y fijaros el acceso que tienen a una visión del estadio tremenda, muy, muy inmersiva. Para que veáis un poquito cómo funciona, tienen unas cámaras 360 absolutamente brillantes que se colocan en lugares estratégicos y te cambian un poquito la situación y todo en broadcasting en directo, en vivo y en directo. En fin, que como veis la tecnología cambia de una forma tremenda que cada vez las experiencias van a ser más inmersivas. Yo creo que al final este tipo de experiencia podrá llegar incluso a las casas dentro de un nivel probablemente con gafas de realidad virtual, no tanto así, que siempre será una incomodidad, pero bueno, el caso es que si quieres ir a este tipo de lugares también están en unos precios que quizá ahora por la novedad o por la escasez de vivir esta experiencia de otra manera pues son realmente interesantes también como para pensar que pudieran ser una fuente de ingresos para el club. En fin, dejadme vuestros comentarios aquí abajo que os parecen este tipo de iniciativas, que os parecen este tipo de vídeos, dadle like si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!